Buenas, ¿cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy vamos a estar hablando cómo armar un plato equilibrado. A la hora de armar nuestras comidas, lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia de que tenemos que comer nutrientes y no sólo alimentos. Los alimentos funcionan como un transporte de nutrientes, llevan los nutrientes. Pero lo más importante para nosotros a la hora de alimentarnos son los nutrientes. Por eso, el primer paso que tenemos que dar es empezar a crear esta conciencia de que a la hora de incorporar alimentos, tenemos que pensar en nutrientes. Que por supuesto, los vamos a incorporar a través de los alimentos. A la hora de armar un plato equilibrado, vamos a dejar un poco de lado las estructuras de las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Que de hecho yo cuestiono un poco este tipo de construcciones, sino que me gusta un poco más de hablar de comida. Comida en general. ¿Cómo hacemos entonces esa selección de alimentos que nos aporten esos nutrientes para justamente poder nutrirnos? Lo que tenemos que saber es que existen diferentes grupos de alimentos. Estos alimentos se agrupan justamente porque cumplen o tienen o comparten alguna característica en común. Por ejemplo, tenemos el grupo de los vegetales y de las frutas, que la característica en común que comparten es que son muy ricos en el aporte de vitaminas, de minerales, de hierro, de agua, de fibra, por ejemplo. Entonces entran dentro del grupo de lo que son todos los vegetales y frutas. Después tenemos el grupo de los cereales. Dentro de este grupo vamos a encontrar el arroz, la avena, la polenta, el mijo, la quinoa, las pastas, las legumbres también pueden entrar dentro de este grupo, los panificados y todo lo que sea derivado con los cereales y las harinas también. Este grupo tiene la característica que tienen un mayor predominio de almidón, que era un hidrato de carbono complejo. Es decir, es el carbohidrato que el cuerpo guarda, almacena y utiliza cuando lo necesita. Y después tenemos el grupo de donde está todo lo que es las carnes, el huevo, los lácteos, que si tienen una alimentación de origen animal es una fuente de proteína y si tienen una alimentación de origen vegetal dentro de este grupo lo que va a entrar son las legumbres. En una alimentación vegetariana vegana las legumbres vendrían a ser como el alimento estrella en reemplazo de los nutrientes como por ejemplo proteínas y hierros que aportan las carnes dentro de los alimentos de origen animal. Entonces, acá más o menos ya vimos 3 o 4 grupos. El grupo de los cereales que tienen en común que nos aportan carbohidratos complejos, el grupo de los vegetales y las frutas que tienen en común que tienen mucho predominio de vitaminas y minerales, fibra, agua, el grupo de las carnes, de las legumbres que tienen en común que nos aportan proteínas, hierro... Entonces, teniendo más o menos esta idea de los grupos alimentarios, a partir de eso vamos armando nuestras comidas. Y a la hora de armar nuestras comidas lo que tenemos que pensar es en dividir al plato en varias partes. Vamos a dividir a nuestro plato en una parte de vegetales y frutas, la otra parte de cereales y la otra parte de proteínas. Entonces, dividiendo el plato de esta manera, yo lo que me tengo que asegurar de que cada comida que realice haya un alimento de cada grupo alimentario. Por ejemplo, vamos a armar un plato. Tenemos la parte de vegetales y frutas. Vamos a tomar, por ejemplo, un tomate y una zanahoria. Eso ya cubrimos la parte de vegetales y frutas. Ahora vamos a los cereales. Elegimos un alimento dentro del grupo de los cereales. Por ejemplo, arroz. Y ahora vamos a el otro grupo de las proteínas. Como soy muy fanática de las legumbres, voy a elegir legumbres. Vamos a tomar, por ejemplo, una hamburguesa de garbanzo. En nuestro plato tenemos una hamburguesa de garbanzo con una porción de arroz, con una porción de ensalada de zanahoria y tomate. Y ahí armamos nuestro plato aportando un alimento de cada grupo alimentario. ¿Y qué nos permite esto asegurarnos la variedad en el aporte de nutrientes? Porque la única forma en la cual yo puedo cubrir todos los requerimientos nutricionales que tenemos de nutrientes diariamente es variando nuestras comidas. Porque existen algunos nutrientes que están presentes en algunos alimentos y en otros no. Por ejemplo, vitamina C vamos a encontrar en todo lo que son los cítricos, pero no hay vitamina C en un arroz. Si yo solo limito mi alimentación a consumir arroz o ciertos tipos de alimento y me privo de otros, me estoy privando también de aportar esos nutrientes. Por eso, a la hora de armar nuestros platos y de que esos platos, esas comidas, sean equilibradas, necesitamos variar nuestra alimentación. Y nuestras combinaciones también. Esto se crea como hábito. Y una vez que yo lo tengo automatizado, directamente cada vez que voy a hacer un plato y armarlo, voy a pensar en un alimento de cada grupo. Un alimento que me aporte carbohidratos, un alimento que me aporte proteínas y un alimento que me aporte vitaminas, minerales, fibra. De esta manera yo me estoy asegurando de armar un plato equilibrado, completo y armónico. Cuando hablamos de plato equilibrado, no estamos hablando de un equilibrio solo relacionado a la comida, como quizás venimos o solemos trabajar desde la cultura dietista. Cuando hablo de equilibrio, hablo de equilibrio tanto en el plato, entre los nutrientes, entre los alimentos, como también de esa comida con nosotros. Con nuestras características personales, con nuestros gustos, con nuestros horarios, con nuestras actividades. Porque una vez que logramos alinear la alimentación a nosotros, es lo que nos va a permitir sostenerla en el tiempo. Espero que les haya servido la info, les mando un beso y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones, información y consejos.